Soy madre, esposa, soy enfermera. En Doctors Hospital at Renaissance contamos con la mejor tecnología, pero nada puede reemplazar el toque humano. Tuve una paciente que me dijo, siempre está cerca. Es porque tenemos el porcentaje más alto de enfermera, paciente en el sur de Texas. A veces no piensan que se van a recuperar, pero yo sé que sí. Me encanta ser enfermera en Doctors Hospital at Renaissance, donde cuidamos a los nuestros con orgullo.